Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero. El día de hoy vamos a reservar el espacio para hacer una entrevista al señor Jorge Soto. Él es médico internista dentro del Centro Médico UCE. ¿Cómo usted se siente, señor Soto? Muy bien, con la gracia de Dios. Cuéntenos de su experiencia, doctor. ¿Usted es médico internista e infectólogo? No, yo soy médico internista. Los llamados a la batalla contra el COVID-19 son los internistas, son especialistas que tienen una visión general de la medicina, una visión integradora, los infectólogos, los neumólogos, y todo aquel que le interesa y tenga el perdicio para manejar esta enfermedad. ¿Cuál es el panorama de usted como especialista en la materia? ¿Qué ha visto del desenvolvimiento del coronavirus en la República Dominicana? Bueno, nosotros hemos tenido un comportamiento diferente al de países como España, Italia, donde realmente tuvieron un desborde en los servicios de salud, donde ha habido muchísimos pacientes infectados. Nosotros, por ser un país tal vez con una población más joven, más o menos un promedio de 28.8 años, con una realmente, o sea, menos ancianos, con un clima más caluroso, que se está planteando eso también, hemos tenido la suerte de no vernos abarrotados con esta pandemia. Esos países donde hay muchos, muchos ancianos, muchos envejecientes, realmente han sufrido, ya que estos son los que manejan mayor mortalidad. Mortalidad es, o sea, mayor cantidad de muertes. Por eso, España, Italia, exceptuando Japón, que también maneja muchos ancianos, tienen muchos ancianos, han sido los países que se han visto desbordados en esta crisis. Nosotros, por el tema de la juventud, como planteamos, los jóvenes les va muy bien. Algunos tienen problemas, pero la mayoría les va muy bien. Y también el tema del clima, y también el tema de que pudimos lograr entrar en cuarentena en un momento más o menos oportuno, viendo las experiencias que tuvieron los otros anteriormente. Usted entiende que haber demorado tanto como mucha gente ha pensado y como ya se ha planteado también, que aquí, por ejemplo, se ha dicho que desde enero estaba circulando este virus en el país y luego cuando el presidente de la República Dominicana manifestó que querían tomar medidas para frenar la posible propagación del coronavirus en el país, pero sucedió en un momento donde el pueblo dominicano estaba reclamando frente a la Junta Central Electoral que se celebraran nuevas elecciones, que se diera una explicación ante lo acontecido, y que producto de la presión que estaba recibiendo de la oposición se tardó entonces unos 17 días en iniciar. ¿Usted entiende que esto fue muy dañino para el país? Sí, realmente. El problema fue que el representante de la OPS en el país, de la Organización Panamericana de la Salud, entendía que el virus no estaba circulando. Los médicos de la República Dominicana entendíamos que había posibilidades grandes de que ya usted estuviese circulando. Por ahí anda un video de una española que estuvo en la República en enero y luego dio positivo al coronavirus. Este es un país turístico, que aquí entran muchos italianos y muchas personas de países que realmente hoy tienen un gran problema de salud relacionado con COVID. Entonces, sí, entendemos que sí, entendemos que había que tomar medidas para que las elecciones, si no fueran paradas, por lo menos, hubiese criterios de disminuir el riesgo de infección, ya que sabemos cómo son las elecciones en la República Dominicana, que son una fiesta. Había mucha presión de parte de los sectores de la oposición para que se celebraran las elecciones, y yo no le veía opciones, tal vez, al gobierno. La misma población quería elecciones. O sea, había mucho deseo de elecciones y de cambio, y por ende, tomar la decisión de suspenderla era de riesgo. Pero creemos que sí, que durante las elecciones hubo un contagio. No sabemos si fue masivo, si fue menor, si fue mayor, pero tuvo que haber existido un contagio, porque en esa época no estaban las personas tomando las medidas de rigor, no estaban usando los bozales, no estaban, pues, respetando los seis pies entre uno y otro. O sea, que sí, realmente creemos que fue un detonante. ¿Qué información usted maneja como profesional sobre el nivel de internamiento que tienen las clínicas privadas en el país? Y si corresponde con los datos que se están ofreciendo desde el Ministerio de Salud Pública. Realmente, el 80% de las personas que sufren la enfermedad no van a ser internados. Nosotros en Centro Médico UCE vemos 10, 12, 14, 15 pacientes, y la mayoría son egresados. A mí me han llamado hoy para cuatro pacientes, y los cuatro los he mandado a la casa con medidas de confinamiento, confinamiento, porque son pacientes que tienen altísimas probabilidades de tener el virus. No le hacemos la prueba, pero le hacemos tomografía. Ya habíamos dicho en otras anteriores intervenciones que la tomografía era un medio excelente para hacer el diagnóstico, aunado a otras pruebas que tenemos disponibles y que son fáciles de hacer. O sea, que uno puede armar un muñeco sin tener que tener la prueba. Esos pacientes tú los mandas a la casa, los pones en una cuarentena, y luego le hacen la prueba, porque en la emergencia es imposible hacerle pruebas. Somos 11 millones de habitantes y no hay pruebas para todos, salvo los países que la producen, como Alemania y Corea del Sur, que se pueden dar el lujo de hacer 200, 300 mil pruebas diarias. Nosotros tenemos ahora mismo un sistema donde hacemos 150, 200, 300, 400 pruebas, como mucho, con dos laboratorios que están ahora mismo. O sea, que le dieron la... Tienen la patente para poder hacer las pruebas. Y creo que también Patria Rivas, referencia llamadita. Se habla mucho de la cantidad de pruebas. Muchas personas entienden que han sido muy pocas. Estamos hablando de que pruebas PERS-CR, que es la que hace oficial ya el ministerio, se toman, se han hecho aproximadamente 15 mil y pico de pruebas de este tipo. ¿Está usted de acuerdo con que se haya manejado de esa forma, a pesar de que en el país se ha dicho que se han realizado donaciones de organismos, el mismo Estado adquirió? ¿Está bien esa cantidad de pruebas? Estamos todavía muy pequeños, estamos muy bajitos. Recuérdate bien que somos 11 millones de habitantes. Cuando tú tomas esa cantidad de pruebas en 11 millones de habitantes, eso debe estar en menos de un 1%, un número muy bajo. Hay dos tipos de pruebas. Como tú dijiste, el PCR, que es una prueba que debemos hacer, la de que el paciente hace los síntomas hasta los 7 días, y después de ahí hacerlos a famosos anticuerpos. Es la famosa prueba rápida, la más disponible, la más fácil de hacer. Trajeron muchas pruebas en estos días y realmente se agotaron, porque es difícil. Ahora mismo todos los países tienen problemas, salvo algunos países productores. La misma España ha tenido que comprarle pruebas a los chinos. Inclusive le devolvieron un cargamento porque las pruebas eran de mala calidad. O sea que sí, realmente tenemos problemas con las pruebas. Esperamos que cada día lleguen más pruebas, que tengamos más disponibilidad, que sean de calidad. Hay muchas pruebas malas en el mercado. Tenemos que tener mucho cuidado porque van a dar entonces muchos falsos negativos. Y le vamos a decir a personas que están contaminadas que son falsos negativos y los vamos a mandar a la calle. Cuando la idea de hacer pruebas masivas es detectar una cantidad de personas positivas y confinarlos. Confinarlos es mandarlos a la casita a cuarentena y hacerles pruebas a todo el que ha estado en contacto con ellos. Es un trabajo fuerte, difícil, pero es la única manera de lograr que este virus contamine a las personas de manera lenta y no abarrote los servicios de salud. Aparte de que mientras viene la vacuna, mientras no venga la vacuna, esto se para solamente que la gente se contamina, contamine, pero de manera muy lenta. Sí. Háblame de la situación del internamiento. En un principio había muchas dudas donde se decía que cómo las personas que pudieran ser afectadas por este virus iban a costear los tratamientos. Luego entonces entraron las aseguradoras indicando que estarían cubriendo un 100% y el Estado indicaba que iba a proveer los medicamentos que se le iban a aplicar a las personas que iban a recibir esas atenciones. ¿Qué hay de cierto en eso y cómo se maneja el internamiento de una persona que ya sabe que es positivo de coronavirus y que hay que atenderlo? Realmente el paciente que tiene coronavirus y requiere internamiento, las aseguradoras lo están cubriendo. No sé en qué por ciento, pero están dando una cobertura cercana al 100%. El problema que tenemos es, y en cuanto a la medicación, es una cobertura hasta que el paciente necesita un medicamento costosísimo que se llama tocilizumab, que vale alrededor de 30.000 ollas cada una. Y esas ampollas deben ser puestas mínimo cuatro ampollas. Dos primero y dos luego. O sea que si ese paciente tú no puedes resolver el problema con hidroxicloroquina y acitromicina, tú vas a tener que ponerle tocilizumab. Y ahí solamente de medicamento van a ser 120.000 pesos. Ese medicamento se lo da al Estado de manera gratuita. O sea que ahí no hay problema. El problema que tenemos es que necesitamos que las aseguradoras entiendan que las pruebas son lentas, que los laboratorios cuando tú tienes un paciente interno pueden durar hasta dos días para ir a tomar la prueba y hasta más pueden durar. Ese paciente cuando está ingresado para que esa prueba luego la den positiva, ese paciente puede pasar cinco, seis, siete días, diez días, quince días, veinte días. Entonces no podemos estar pidiendo pruebas para poder confirmar que sí, que es coronavirus sabiendo que con una tomografía que presente hallazgos de que es una neumonía doble como dice el pueblo, una pulmonía doble que es muy rara, solamente se ven ancianos. Pero cuando usted ve que mucha gente está yendo a la emergencia, está yendo a la emergencia con pulmonía doble, una neumonía doble, o sea, los dos pulmones afectados. Laboratorios que no son comunes, ese paciente hasta que se demuestre lo contrario, tiene una enfermedad por COVID-19, por COVID, como dice la gente, y debe ser tratada. Las aseguradoras no deben estar exigiendo pruebas de laboratorio, es una mala práctica y es un error, y más ahora que los servicios de salud están en el piso, donde ahora mismo realmente las clínicas están manejando alrededor de un 20% de su volumen y las aseguradoras están obteniendo pingües beneficios porque nadie está utilizando el producto, o sea, el seguro médico. O sea, que si alguien llega con una emergencia, no alguien que simplemente tiene la sospecha, estamos hablando de una persona que ya está entrando en un cuadro delicado, usted como internista no le puede dar entrada por el hecho de que el seguro necesita que se apure, que tener la prueba positiva para decirle a usted que interne a esa persona. No, 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 no. Tú, el paciente llega, tú sospecha que tiene coronavirus, tú sospecha que debe ser ingresado porque tiene una neumonía grave. ¿Por qué? Porque está respirando a más de 30 respiraciones por minuto, porque tú le pones el aparatito para medirle el oxígeno y tiene menos de un 93% en la sangre de oxigenación. Ese paciente, tú dices, bueno, ese paciente hay que ingresarlo. Ahora, ese paciente tú mandas a tomarle la prueba. Tú no esperas de que una prueba positiva porque lo primero no te la van a ofertar. Y si el paciente tiene la prueba negativa y la clínica y los laboratorios y la tomografía dicen que ese paciente tiene una enfermedad tipo coronavirus, las posibilidades de que sea cierto son mayores de un 90%. Ahora, parece que las aseguradoras no tienen un personal capacitado para poder validar ese tipo de cosas. Entonces, usted pedirle a un médico que cuando el paciente, que si el paciente, si no hay una prueba de coronavirus positiva, usted no va a recibir el pago. Es realmente una práctica de dudosa calidad porque el médico tiene capacidad para hacer el diagnóstico y la prueba puede estar negativa y ese paciente poder tener coronavirus. Existen los famosos falsos negativos y la clínica siempre va a estar por encima de pruebas de laboratorio. La clínica es soberana. Y entonces se está violentando esa parte ahí de esa soberanía de la clínica para dejarlo simplemente remitirlo a un tema de prueba. Aún hayan evidencias. Exactamente. Debemos combatir esa mala práctica y debemos denunciarla. no podemos permitir que porque un paciente no tenga una prueba positiva después no quieran pagar los honorarios de los médicos o no quieran pagarles a la clínica. Eso le llaman en el argot de los seguros médicos la glosa. O sea, ellos objetan ese récord. Y como están pagando ahora por honorarios por encima de lo que tienden a pagar, o sea, si ellos pagan 700 pesos, 600 pesos por día, ahora están pagando 1.800 pesos con la deducible del 10%, ahora parece como que van a apretar más por ese tipo de aumentos. Pero esos aumentos que ellos pueden hacer nunca, nunca van a llegar a compensar el riesgo que asume un médico cuando ese paciente, cuando está viendo un paciente con coronavirus, un médico está poniendo en riesgo su vida independientemente de lo bien vendido que esté, porque sabemos bien que por lo regular esos médicos no son muchachitos, por lo general son personas mayores de 40 años y a mayor edad mayor riesgo de mortalidad en el paciente con coronavirus. ¿Cómo es su preparación, por ejemplo, cuando usted va a atender a un paciente sospechoso de coronavirus o desde antes de, porque como ya usted está expuesto y la propagación es tan rápida, ¿cómo usted se prepara cuando usted va a ejercer su labor? Bueno, el centro médico donde yo trabajo me dan dos pares de guantes, cuatro pares de guantes, yo me pongo dos pares de guantes en cada mano, me pongo un gorro que me cubre la cabeza, me pongo unos lentes, me pongo un bozal, me pongo un uniforme que se llama EPP, equipo de protección, que me cubre completo desde la cabeza hasta los pies y luego que yo me pongo ese uniforme, entonces me pongo encima un mantil, o sea que yo voy, si a veces detrás de los lentes, por encima de los lentes, me puedo poner una visera, lo que pasa es que esos pacientes, si uno se ve en una situación de que el paciente está tosiendo mucho o en un momento determinado lo está nebulizando, esas gotitas, tanto de la tora, son altamente contagiosas, un riesgo de contagio mayor de un 90%, porque ese es el problema que tiene este virus, este virus tal vez no tenga una alta mortalidad, porque cuando se muere un 2, un 4, un 6, un 8%, la gente lo verá mucho, pero hay el virus del medio este, que era un COVID también, ese virus mata un 23%, o sea, de 4 personas se muere 1, aquí no, aquí es la mortalidad más baja, pero tiene mucha infectocontagiosidad. Se habla de que pudiera incluso volar hasta 6 metros esas gotitas. Sí, es un virus muy pequeño y realmente lo que tú planteas es cierto, pero estamos aportando a que es un algo que ha traído mucho debate, por eso es que los bozales hasta que sea, hasta de, lo que está haciendo la gente en la calle, eso está correcto, porque para tú estar en la calle, si tú estás hablando y tú te pones uno de tela, realmente eso se va a quedar ahí, va a salir, pero es muy poco y si tú respetas los 6 metros, los 6 pies, no va a haber problema, lo malo es que tú andes en la calle tosiendo o hablando cuando tú hablas algún tipo, cuando articulas algún tipo de palabra como la Z y la F, ahí dice y hacen unos estudios que se ven las micro gotitas de saliva, ahí hay muchos riesgos, por eso es que la población dominicana en un 100% debe estar cubierta independientemente de que sean bozales de tela, el gobierno debería favorecer a todas esas costureras que están en los barrios y a las mismas mis pymes, a las pymes, para que ellas produzcan dinero y produzcan esos bozales, es una idea excelente que ahí tú tienes gente que ahora mismo no está produciendo nada, pero que te pueden hacer 100 y 150 bozales en un día, en 12, 12, 14 horas de trabajo de tela, ahora el gobierno debe darle las especificaciones para que aquí no te haya un mundo bozales a la buena de Dios, sino esas son las especificaciones, usted las hace y yo le pago por eso. Sí, y usted considera que debería ya el pueblo dominicano volver a sus labores habituales con la debida protección o tendríamos que esperar hasta que el virus esté controlado a un nivel mucho mayor? Mira, el tema en este país, porque aquí la gente teoriza mucho comparando este país con países desarrollados donde hay más disciplina, donde hay más educación, donde los niveles de pobreza no llegan ni un 3%, comparándonos con Alemania, comparándonos con Italia y España. Realmente el tema aquí del empleo informal de un 60% es un tema complejo. Yo creo que ahora la cuarentena sí, lo que van a hacer es tal vez abrir servicios, pero de una manera paulatina y regulada. O sea, el día que tú veas que aquí habrán un restaurante, ese restaurante le van a poner limitaciones de gente, personas. Aquí si van a abrir un sitio donde cambian aceite, que es una prioridad donde no hay mucho riesgo, le van a poner también limitaciones en función del número de personas y cargos. ¿Qué más? Hay muchos servicios ahora mismo que están cerrados, porque mira qué es lo que pasa, se ha logrado un trabajo, se ha logrado frenar el nivel de contagio, según el señor Montalvo, está en 1.6, 1.8, o sea, que una persona está contagiando 1.5 personas, eso es controlable, eso no llena las emergencias, eso no abarrota los sistemas de salud, porque la idea no es que la gente no se contamine, la idea es o que aparezca la vacuna, nos vacunemos todos, o que la gente se contamine de manera lenta y gradual para que no abarroten los servicios de salud. ¿Y usted entiende entonces que el gobierno ha sido justo, y vamos a decirlo así, y ha tratado el tema de una manera transparente y ha frenado la propagación? Bueno, tuvieron suerte de que lograron entrar en un momento no tardío, realmente se está comenzando, estamos, yo tengo un amigo cardiólogo, el doctor Edison Félix, que es estadígrafo, estadígrafo, y él todos los días emite unas unas barras y emite también unos gráficos, y realmente estamos a un nivel como que ya queremos entrar en una miseta, tú ves, estábamos en una curva ascendente, pero cada día esa curvita quiere subir, pero quiere aplanarse, quiere subir, pero quiere aplanarse, o sea que yo entiendo que si siguen las medidas y si el pueblo dominicano acata el distanciamiento y el uso de mascarillas, nosotros en un tiempo prudente vamos a estar en una franca miseta ya. y usted entiende también que se deberían celebrar elecciones y que no habrá problema ya para julio, que el país podrá volver a la normalidad, claro, tomando en cuenta medidas de seguridad, porque de ahora en adelante nada volverá a ser igual, pero usted entiende que no hay mayor riesgo, no habrá mayor riesgo para el tema de las elecciones, viendo el panorama de continuar como está ahora. Bueno, lo que tú planteas es una gran realidad antes que se me olvide, no, las cosas no van a ser igual, no vamos a ir a una cotidianidad 100% como estábamos antes. En cuanto a las elecciones, yo estaba pensando que este país debería realizar las elecciones en dos días, el primer día pudieran ir las mujeres y los envejecientes y el segundo día pudieran ir los hombres. Realmente tú que sabes de política y eres un experto en comunicación, cómo en la parte alta de la ciudad se aglumera la gente cuando va a votar. Ahí no se van a respetar seis metros, ahí no se va a respetar distanciamiento, ahí las pasiones van a estar muy elevadas. Tenemos que saber que durante la contienda electoral y posteriormente a esta con el conteo de los votos y las cosas, muchas personas se contagiaron, hubo muchos políticos que se contagiaron. Sí, por ejemplo el de la romana que murió, el artístico José Ignacio y tenemos también el caso de Charles Canan que era candidato a diputado también por Salcedo. Y hay muchas personas que gracias a Dios no murieron, que les fue bien, que tuvieron la oportunidad de utilizar el medicamento, pero que se contagiaron tal vez durante el proceso o posteriormente ya en situaciones de conteo, de impugnaciones y esas cosas, porque tú tienes que también ver la parte posterior. Entonces, aquí va a haber que eliminar el carabaneo, aquí va a haber que hacer elecciones tipo Estados Unidos, donde todo va a ser por televisión, aquí vamos a tener que ir a votar en largas filas con seis pies de distancia, con que sea ágil el proceso donde a las personas se les pueda suministrar manitas limpias, que ellos lleven sus propios lapiceros o se los den nuevos si van a firmar, pero yo no creo que lo ideal sería en un día, lo ideal sería hacerla en dos días para evitar que se nos vaya de las manos el virus, porque el virus lo que está esperando es que le den la oportunidad, ahora mismo él no puede, porque recuérdense que la población dominicana no llega ni a un 2% de inmunidad, o sea, aquí no hay un 2% de personas inmunes todavía, o no sabemos qué por ciento hay, pero en función de las pruebas que se han tomado, las proyecciones no creo que lleguen a un 5%. Perfecto, entonces usted entiende que bajo esa modalidad entonces de separar los hombres de las mujeres y también se pudiera entonces tener un mayor, una mayor seguridad. Sí, protegiendo mucho a los ancianos, darle la oportunidad de que voten de primero, porque la mortalidad, o sea, el riesgo de morirse en ancianos con coronavirus es altísimo y más cuando tienen enfermedades concomitantes como diabetes, con insuficiencia renal, crónica, hipertenso, pero la edad y las enfermedades añadidas le meten mucho riesgo, o sea que esa población envejeciente que quiere votar hay que dejarla que vote de primero y luego yo entiendo que se debería, las mujeres tienen menos riesgo que los hombres de infectarse, de ir al hospital, a internamiento y hasta de morir, los hombres tenemos más riesgo de enfermarnos y de morirnos con el coronavirus, o sea que se puede buscarle la vuelta a ellos. ¿Cuáles son los medicamentos que toman las personas para recibir el tratamiento ambulatorio? Actualmente se le están dando dos medicamentos, se le está dando la citromicina que es un antibiótico y se le está dando la hidroxicloroquina que es un medicamento que se usa para la malaria, para el lupus y para la artritis romatoidea, pero que hay ahora mismo opiniones divergentes de que si funciona, que no funciona. Nosotros lo estamos usando, yo, el doctor Valcácer, el doctor Carlos Tavala, la doctora Tamara Feliciano, en la clínica nuestra, lo estamos usando. Ahora, el que se use en la clínica, ya tú sabes, tú lo dijiste, es el famoso tocilizumab, que se lo da el gobierno y lo usamos en situaciones de mucha gravedad o cuando sospechamos que ese paciente no nos va a ir bien y que tiene riesgo de fallecer. En su caso, ¿ha visto partir dentro de su clínica alguna persona por coronavirus o ustedes han logrado contener el virus a un punto de que han salvado vidas en momentos donde se pensaba que ya no se podía? De todo, hemos visto de todo, pero también recuérdate que hemos tenido pacientes de 93 años, de 89, de 88, en diálisis, con enfermedad arterial, o sea, coronaria, y ahí es muy difícil tú lograr que ese paciente vaya a la casa. Logramos con dos pacientes mandarlas a la casa, pero cuando están así, tan ancianos y tan viejitos, hay un riesgo. Nuestra mortalidad no es tan alta, es una mortalidad que se compara con la de los países desarrollados, o sea, no tenemos problemas ahí, o sea, y la misma mortalidad del país está en lo que dicen más o menos las estadísticas, un 4, un 4 y 5. A medida que aquí hagan más pruebas, que aquí las pruebas se masifiquen, la mortalidad va a disminuir, porque aquí estamos haciendo muy pocas pruebas. A medida que se masifiquen más, aparezcan más pruebas, vamos a disminuir la mortalidad. ¿Usted entiende que pudiéramos tener una vacuna para fin de año y qué expectativas usted tiene con relación a ese tema? Siendo médico, ¿cómo se ha informado con relación al tema? Tenemos, por ejemplo, según estudios, unos 79 proyectos de vacunas, pero ¿podrá el mundo encontrar una vacuna efectiva este año para ir regresando poco a poco a la normalidad? Este año es difícil. Yo he leído grandes virólogos, grandes personajes científicos que están trabajando de manera acelerada con la vacuna. Ya inclusive se habla de que hubo una prueba en humanos, pero va a ser difícil. Yo creo que es muy difícil para este año. Realmente eso toma su tiempo. Los científicos no llevan la prisa que llevan los políticos. O sea, el científico vive en su mundo y hace las cosas cuando hay que hacerlas y las hace bien. Entonces, a veces, la presión social es una cosa y una cosa es lo que hay que hacer. Eso lleva etapas donde tú vas probando la vacuna a diferentes niveles y dependiendo del éxito tú terminas con los seres humanos y haciendo comparaciones y eso conlleva un tiempo. Cuando tú la pruebas en los seres humanos para tú ver si realmente fue efectiva, eso conlleva un tiempo. Entonces, ya estamos casi en mayo, que es el mes 5. Yo leí hoy que una, están haciendo pruebas en humanos. ¿Qué tan rápida podría salir? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Vamos a ver. Increíble. O sea, vamos a, aquí entonces lo interesante fuera, aunque estemos aislados del mundo en materia turística, sería finalmente entonces poder controlar en el país y que el mundo y que nuestro país en base a esto pueda reestructurar su economía y estar lista ya para cuando el mundo entero esté preparado entonces. Mira, nosotros los dominicanos lo que tenemos que hacer es disciplinar. Si nosotros los dominicanos nos disciplináramos, nosotros pudiéramos hacer lo que hacen los países desarrollados que tienen, tienen medidas no tan drásticas. Tú ves, están controlando la situación pero no con esa drasticidad. Y le ha ido bien porque no todos han tenido que tomar medidas de tipo, tipo países socialistas como China. Hay países en Europa como Alemania que le ha ido mejor que a China, Bélgica, o sea, países que sin tener que lograr ese confinamiento y esa dictadura han logrado con que las personas inclusive son abiertos en los bares pero son países que la gente respeta, que la gente entiende que debe haber una distancia entre uno y uno de seis pies, son personas que se están constantemente lavando las manos, son personas que cuando salen a la calle tienen su protector que les cubre la nariz y la boca porque aquí hay gente que están usando el protector pero entonces no se tapan la nariz y tú no te tapas la nariz tú también estás en riesgo de inhalar y exhalar también o sea que realmente a nosotros lo que nos falta es más disciplina si tuviéramos más disciplina pudiéramos acelerar el proceso pero con el nivel de disciplina digo, tenemos que entender que no es lo mismo tú estar confinado en 150 metros en 200 metros un apartamento una familia pequeña que una persona que vive en el río que está confinado en 80 metros con un sim a 40 grados de temperatura claro y una como diría una un triciclo allá afuera que tiene que llenarlo todos los días de vegetal y fruta para salir a la calle y que ese triciclo no lo puede llenar porque no tiene no está vendiendo ni tiene recursos a veces los políticos no la población dominicana es muy dura con los sectores de pobreza y no valoran o nunca han ido por esos sitios ni han bajado ahí a la orilla del río Osama ni cómo se vive en esos sitios que a veces viven en menos de 30 metros sumamente asinados entonces como tú le dices a una gente que si no sale a la calle y no produce un peso que se quede ahí a veces con 40 grados de temperatura o sea tienen que salir de vez en cuando y hacer su diablurita y sentarse en la acera a descansar y a meter el golpe Doctor y con este tema ya para ir cerrando con el tema del Clerén ¿ustedes han recibido también pacientes afectados por haber tomado Clerén? No yo en la clínica no hemos recibido realmente el Clerén lo están tomando los dominicanos de una extracción social muy baja realmente ha creado hasta un debate eso en las redes porque ahí se entienden como que es una maldición haitiana pero aquí se está produciendo Clerén en la misma República Dominicana lo mezclan con tiner es ácido metílico inclusive con destilado de madera seca realmente conozco un caso de un joven que usaba juca y bebió Clerén y está ciego es más barato que comprar alcoholes ya industrializados con patentes pero realmente nosotros entendemos que los dominicanos cometen un grave error cuando ingeren ese tipo de bebidas adulteradas porque ha matado como un 40% de los que ha matado el coronavirus en tres meses ya vamos por 109 muertos y desgraciadamente hay muchos pacientes que están graves o van a quedar con secuelas ese jovencito prácticamente perdió la visión ay Dios santo bueno agradecerle a usted don Jorge Soto es médico internista en el centro médico UCE por arrojarnos un panorama del coronavirus en el país así es que le agradezco enormemente de su tiempo su visión y desear que siga ejerciendo esta maravillosa profesión que de ahora en adelante el mundo está valorando más que nunca así es que desearle éxito gracias por tu oportunidad que la necesitábamos los médicos porque necesitábamos un espacio donde poder canalizar las situaciones que estamos viviendo con esta enfermedad y con las personas que están llamados a responder a través de lo que se llaman los seguros médicos o sea las personas que a uno uno les paga para que ellos nos devuelvan un servicio tanto el paciente como el médico tanto el proveedor como la persona que utiliza el servicio te lo agradecemos de corazón así es que gracias de verdad y será hasta una próxima oportunidad y aquí estamos a su orden bendiciones a su familia y sígase cuidando igualmente gracias sí bye bye gracias